Oigan, chiquillos, les tengo una copulla. Recién salida del horno, cabros, porque quedó la mesa embarrada en el congreso, chiquillos. Porque la carulcariola anunció embarazo, de verdad. Y las malas lenguas dicen que no sabe de quién es el padre, po. No, po, en serio. O sea, supuestamente el papá es un surdo igual que ella, que se llama Tomás de Rementería. Oigan, calláis o no, pero el Diego Schalper igual tiene sus sospechas, po. Si se anduvieron agarrando las pechas entre los dos, así en el congreso, de verdad. Porque dijo, no, si la guagua es mía y hoy anduvieron metidos en el mismo empeleco. De verdad, chiquillos. Así que hay que callar ahí más adelante que en el papá de la guagua. Calláis o no, porque esta otra no tiene ni idea. Pobre, caro. Pobre, pobre, pobre.